En la mañana del 1 de diciembre en la Casa de la Cultura de San Gil, se llevó a cabo la última reunión anual de la Asociación Municipal de Juntas y Acción Comunal Asojuntas. Tele San Gil buscó opiniones acerca de las expectativas cumplidas por el gobierno local. Muchas obras se hicieron en el sector urbano, de igual manera en el sector rural. Ya la Administración Municipal estará presentando o enlazando estas obras que se realizaron. Un proyecto bandera que manejamos en Asojuntas, que en el grupo de trabajo, mis directivos y de igual manera quien les habla, fue el tema que la empresa electrificadora nos dio y pudimos extender del tema de puntas y colas. Lo iniciamos en el año 2017. En este momento, ya culminando el 2019, contamos de más de 150 familias que fueron beneficiadas. El directivo mencionó el caso de 30 familias beneficiadas en el tema de viviendas bajo la financiación de departamento y municipio. Además, las obras de placahuellas y alcantarillas en el sector rural, entre otras ejecuciones. A mi berea la tenían como algo olvidadita, pero gracias a Dios que uno sabiendo a quién pedir, pues se vio algo, poco, pero mucho, pero se vio. Ahora, bueno, aquí en mi berea, yo lo único, lo primordial que yo hice fue el transporte de los niños, que fue lo más que se necesitaba para transportar a los niños del estudio. Lo otro fue el arreglo de la escuela, que la escuela estaba muy fea, muy fea, que todo el mundo se daba cuenta que el piso estaba muy deteriorado y muy feo y la pintura. Lo otro se hizo, se le puso cámaras a la escuela, que era lo primordial porque allá había mucho que se perdían las cosas. Rescatar el parque ragonesi, ya que estaba muy tomado por parte de los indigentes y tal, entonces se está haciendo un trabajo con la compañía de un conjunto, se llama Montebrujas. Esta administración para la vereda Montecito Salto fue buena, porque tenemos que reconocer, igual que la administración anterior también fue buena para nosotros como comunidad de Montecito Salto, porque muchas veces uno se dedica a esa difamar y muchas veces realmente hay que reconocer las cosas que se hacen. Bueno, en la vereda Montecito Salto se construyeron una batería sanitaria que hacía 12 años estábamos pidiéndole a la administración municipal, construyeron un kiosco que estaba en malas condiciones también hacía 12 años estábamos solicitando para que se nos construyera y se nos construyó, se nos mejoró la vida en dos oportunidades y pues no sentimos la no presencia de la administración, sino que sentimos la presencia de la administración a comparación de algunas administraciones que no nos mandaban ni una palada de arena.